¡La negra, Elizabeth Bernasi! ¡Diosa! ¡Qué linda! ¿Qué dices? Quiero decir... Además de que estás bella... Ah, vos viste lo que... ¡Estás muy bella! Gracias, linda. Estás muy bella, de verdad. Pero quiero decir que para mí, que me has entrevistado... Somos amigas, pero me has entrevistado... Es la primera vez que yo te voy a entrevistar a vos. Y tengo miedo que la cosa se devuelta y me termines entrevistando vos. No, no voy a hacer eso. Te pido contestando. A la puta ama no se le hace eso. No, vos venís y me dejás que yo te pregunto. Por más que digas que es una pelotudez, yo voy a hacer de cuenta que... Tampoco lo digas, ni lo digas, déjamela pasar. Si sos pelotudeces... Es una vida, pero como la vida, mi amor. Como lo hicimos siempre. Vos piquidemencia. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Yo quiero decir... Pero qué lejos. Y estamos lejos. Pero ahora era el otro día que fui intrusos y me sentaron detrás del decorado. Chicos, miren que yo soy sorda. No voy a escuchar lo que me preguntan. No, quiero decir que si alguien tendría que... ¿Vos también estás sorda? ¿Querés venir más cerca? ¿Qué dijo? No, yo estoy una cosa que no escucho. No sé lo que me pasa. Pero no se escucha un porongo acá. No, no se escucha. Se escucha poco acá. Es como raro. Abuela. Está raro el retorno. Están grandes, chicas. Grande, ¿sabés lo que tenemos, mi amor? No, yo quiero decir que si alguien tendría que tener un programa que se llama La puta ama sos vos. Si no fuera yo. Claro, pero ¿por qué no me lo dieron a mí? No sé, negra. No se te ocurrió a vos, se me ocurrió a mí. Claro, bueno. Y no te pasa... Para empezar a romper el hielo. ¿No te pasa que nosotras que somos dos mujeres muy mal habladas o que tenemos una manera de expresarnos... Hablá por vos, ¿eh? No. Pero soy impecable. Escuchame, ¿no te pasa que sentís que eso es como... es materia de hombres? O sea, el mal hablado puede ser el hombre. La mujer mal hablada como que molesta. Y pierde femineidad. No es lindo. Sos un carrero. Qué desagradable. Que sos un camionero. Yo te sé toda la vida. Qué feo. Con esa boquita decís, mamá... Pero escúchame, ¿vos a qué edad empezaste? ¿Vos te recibiste de locutora a qué edad? A los 20, creo. O sea, muy jovencita. ¿Y ya sabías que querías hacer radio o no? No, no, sí. O sea, vos te metiste en... Igual lo único que quería hacer era tener un programa de boleros. Te amo. ¿Pero por qué de boleros? Un programa de boleros. Y si tuviera que hacer algo, decir noticias. ¿Pero por qué? Nada. No, pará. Esa foto es espectacular. Nada hice. Explícame esa foto. ¿Cuál es la foto? Mirá la canegra. Pónesela ahí. Ay, la carita. Pónesela ahí. Ahí, ahí lo veo. Ahí estoy estudiando locución. Todavía no había empezado a trabajar. Todos detenidos. Y estoy con todos mis compañeritos. Pará, eras como Bonnie and Clyde. Eras como una especie de Bonnie and Clyde. ¿Qué es la boina? No, pero te quedaba espectacular. De boina ella. Pará, ¿y ahí cuántos años tenías, negrita? ¿20? Ahí debería tener 19. La edad que tiene mi hijo ahora. Ay, cómo nos crecieron los niños. Nuestros niños. Cómo nos crecieron los pibes. Por favor. Ahora vamos a hablar de eso. Pero, y ahí vos ya querías tener tu programa de bolero. Yo no, ahí yo hacía un programa que se llamaba De Argentina, Le Van a Hablar, que yo no lo hacía. Yo nada más, contaba cuentos infantiles. ¿Cómo puede ser? O sea que vos seguís, Panam siguió tus pasos. Amaba, amaba porque contar cuentos infantiles me dio mucha capacidad para después, para el relato, para relatar, para leer. El cuento infantil se lo tenés que explicarle en la tele a alguien, por ejemplo, me sirvió mucho para el laburo. Explicar a alguien como si fueras un nene. A ver, explícamelo como si tuvieras 6 años, dice Pandina. ¿Viste? Claro. ¿Viste así? Y ahí pará. Y explícamelo como si fuera chiquito. Claro. Igual, amo, yo no sabía eso, que habías empezado con cuentos infantiles. Es que yo las cosas fuertes las dejo para lo público. Para lo público. A mí me gusta, me gusta dar primicias. A mí me gusta, pá, viste. A mí me gusta venir, sentarme y dar primicias. Una detrás de la otra. Pará, y después de eso, ¿cómo fue? ¿Alguien te descubre? Me descubre, no sé si me descubren. Yo tenía que empezar a laburar, llevé un cassette. Mi amor. ¿Qué año esto? No, no sé los años. 80 y pico. No tengo un problema con los años. Con lo que sé. Pero yo me voy a haber recibido, sí, en el 80, pará, 82, porque la Guerra de Malvinas. Guerra de Malvinas. Ok. Entonces, en el 82 me recibo, paseo por todas las radios con un casetito. Y el que había sido profesor mío era director en ese momento de Radio del Plata. Y aparecí justo en el momento en que era febrero. Todos se iban de vacaciones. No había nadie. Se habría ido de vacaciones, su locutora, que es una diosa, que la amo. Es una diosa, Estelita, la amo. Diosa. Se habría ido de vacaciones. Todos los que trabajaban se iban de vacaciones. Entonces, nada, enganché el laburo y con 20 años no paré nunca. Claro, y tenías un hambre. Tenía un hambre de trabajo. Entonces, laburaba a las 5, los peores horarios. Y me decían, te podés quedar, claro, de 5 de la mañana a 10, los fines de semana. No. Todo hacía. Y a las 6 de la tarde terminaban, después de tres turnos. O sea, no te podés quedar, que faltó. Sí. Sí, y la vocecita, mamita, ¿cómo te quedaba? No, qué sé yo, era joven, no tenía tan... ¿Cuándo tuviste tu primer programa tuyo que te dijeron, bueno, le vamos a dar un programa a la negra? No, no sé. Yo fui para tener muchos años. Era para tener de Lalo, para tener de Ginzburg, para tener de Dolina. Con los mejores. Y claro, si no, no trabajo. Contá. Obvio. Contame, contame. Para ser la mejor tenés que estar con los mejores. Obvio, totalmente. Contame de esos compañerazos que tenías. Ah, tremendos. Entonces, yo fui, digamos, fue todo de cantando de a poco. Primero empecé haciendo noticias, después empecé el tandero. Yo era de la época del tandero. Con la Carmena. El tandero es una tanda, por ejemplo, ponen así. Ahora las cosas las leés hasta de una pantalla. Mirá qué linda esa foto con Lalo. Vamos con la tanda. Ahí estamos. Pero en esa época vos tenés un tandero y nada, esas son las cosas que me ponían en los tanderos. Porque yo era muy pendeja y en esa época nadie estaba deconstruido. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Yo porque lo tenía acá, el tandero, entonces la mujer tenía que dar vuelta a la tanda. Tiki. Y de pronto aparecía uno y tenía un manojo de pendejo, por ejemplo. Ah, no. ¿Cómo? Te lo juro. Y vos te cagabas de risa. Y yo decía, pero... La idea era no tentarte al aire. ¿Cómo no tentarte? Y te hacían maldades para que no te entres. Claro, y todo el tiempo era prenderte fuego los papeles, o sea, todo era al límite. Al límite. Al límite. Bueno, sigue siendo. Sí, bueno. Sigue siendo. Sí, sí, sí. Pero ahora como que esas cosas ya no lo denuncias y lo ponen preso. Obvio. Y con Lalo tenés una gran relación, siempre tuviste una gran relación. Sí, con Lalo... Ha ido a todos los cumpleaños que vamos, siempre está Lalo y lo amas. Es que Lalo es como muy... Es que el que me enseñó todo. Porque en realidad él me escucha, yo estaba haciendo el radio los fines de semana, él vivía muy cerca de la radio y me escuchaba y se ve que esa voz, algo le pasó y nada, me llamó y después hacían un programa llamado 9pm con este director de la radio y me dijo, él se iba, Moret se iba y me dijo, ¿querés hacerlo vos? Yo, le digo, ¿por qué voy a hablar yo con vos al lado tuyo? Es una locura. Y me hacía practicar. Me hacía practicar, me llevaba a la oficina y me practicaba o me hacía leer mensajes, me hacía... Y aprendí en tres meses lo que había... Con lo inteligente y rápida que sos. Sí, sí, increíble. Escúchame, ahí tenemos una foto con Jorge. Ay, mi amor, ¿qué habríamos haciendo? Eso estabas en peor en nada, ¿habría sido peor en nada ahí? Peor en nada, no, puede ser peor... Claro, porque yo en peor en nada... Aparte de ser la locutora, hacía de vez en cuando algunos personajes. No, amo, amo. ¿Viste lo mal que actuó? ¿Viste lo mal que actuó? No, boludo. Decime saber que actúa peor que yo. Pará, y de Jorge, bueno, yo también laburé con Jorge, pero vos laburaste más. Y Jorge la impronta, la rapidez, la capacidad increíble. Esa ocurrencia constante, ¿no? O sea, esa ocurrencia, ese estar atento a todo lo que iba sucediendo y nada. Y aparte manejar el programa, porque la verdad que estos... Tipos maravillosos, estos seres de conductores, ya no hay así tan completitos. No, por lo menos... Humor, política, rapidez. O sea, no existe todo eso junto. No abunda, ¿viste? Y es loco, pienso en que los tres más importantes tipos que se dedicaron al humor y que además dejaron algo en el medio, ya sea en la radio o en la tele, te eligieron. Y pensaba, bueno, yo te conozco mucho, yo sé, pero me gustaría que la gente que no... Porque vos no das muchas notas. No, porque las detesto, pobre la chica que me llamó. Curiosa. Y sé que... Hasta último momento la torturé. Ya sé, ya sé. ¿Y por qué no puedo tal hora? ¿Y por qué no? Uy, pero es para que no me inviten más. No, no, lo tomo como gran... Lo hago de conchudita nada más. Lo tomo como un gran acto de amor que estés sentada acá, de verdad. No, pero te adoro. ¿Cómo no debes ir? Ya sabes, pero digo, ¿qué crees que tenías, que seguís teniendo aún hoy, pero en ese momento, qué crees que tenías para que ellos te miraran tan de cerca y te eligieran? El culo abajo de la nuca. ¡Increíble! El mejor culo de la radio. ¡Sí! No, hablando en serio... Hablando en serio... Sí, un gran culo. Hablando en serio, tenía mucha... Era muy fresca. Era carne nueva en la radio, aparece carne nueva en cualquier lado que aparezca. Sí, pero pará, pará. Y tenías un humor que era bastante masculino en un momento... No, y es que si no, no podía trabajar. Si no, tenías que hogarchar con cada uno que te lo proponía o decir no, 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 no. No, entonces era aburrido también decir que no, porque si sos una pendeja, más o menos estás fuerte, en esa época era muy difícil. Y sos inteligente, porque vos tenías eso, y rápido, y ocurrente. Claro, y aparte podés decidir por vos, que podés decir qué me importa, pero yo era como que en la radio, si eran parejos, si era algún operador o locutor, más arriba nunca jamás... Vos sos muy del operador. Yo, bueno, que más... Es que más... No, yo, operadores jamás, por lo menos no políticos. No, yo digo que vos sos muy del operador en el sentido de que vos te gusta eso, el pueblo. A mí me gusta el igual, no me gusta estar buscando al jefe, porque el jefe te puede manejar después tu carrera, o te dice si podés estar, si no podés estar, y eso traté de que nunca me pasara. Bueno, nosotras con la negra, me acuerdo que... Qué lindo que está aquí fresquito. Está fresquito. ¿Querés que te hagamos un ventilador y te lo pongamos de frente? Sí, pero una de las cosas que una vez hablamos con la negra, que a mí me quedó mucho en esa conversación, cuando empezamos a hablar de feminismo en otros ámbitos que no fueran los ámbitos del gueto o los ámbitos... Y dijimos, claro, nosotras siempre vivimos la vida feminísticamente hablando, nunca nos planteamos que no podíamos hacer determinadas cosas, pero hay mujeres que no les pasó eso. Vos sos un ejemplo de eso, ¿no, negra? Como alguien que siempre hizo lo que quiso, que además siempre fuiste como muy líder y fuiste una mujer muy deconstruida desde muy joven, cuando todavía había mujeres que... Pero yo creo que nunca supe bien por qué, era como que me pasó, como a vos, Flor. Yo creo que la exigencia de laburar de tan chica, y que vos sabés que hay cosas que ya... Yo no venía de una familia ni de artistas, ni de conductores, ni de locutores, no tenían nada que ver con la tele ni con la radio, más que escucharla. Entonces era, ojo, todas son putas, te van a coger... Era como que tenía en la cabeza mucho esta cosa, entonces me cuidaba todo el tiempo de no darles ese lugar, porque estaba todo el tiempo... No te digo aterrada, porque la verdad es que nunca estuve asustada, pero sí sabía que tenía que ir muy tranquila a esa situación, porque si no me iban a coger, digamos, pero agarcharte en el sentido de que ibas a tener que hacer lo que ellos quisieran y no lo que yo quisiera. ¿Y tuviste hombres con los que no te llevaste del todo bien? Gracias a Dios no, porque pude elegir siempre. Entonces, cuando tuve a algún tipo que no me gustó su forma o no me gustó cómo planteaba la situación, no laburé. Porque te metiste en... Y te quiero dar el nombre. Y mirá, y hacemos un primer plano, porque voy a decir... Que hoy voy a dar el nombre. No, pero además estaba pensando que yo empecé... Pócalela. ¿Cómo? Yo pensaba, yo empecé de chica, pero empecé en un universo que no era tan masculino. Vos te metiste en un universo muy masculino. Todo tipo. O sea, la radio estaba manejada por la chota. No había otro... No había otra... Pero como para mí, la radio es femenina. Claro. Subí y entré a ese mundo desde los femeninos... Bicho, bito, negro, gordo y cabezón. Ya lo dijo la mejor. Ya lo dijo ella. Norita Perlé. Norita Perlé. Es espectacular. Claro. Claro, y había mujeres en esa época que vos admirabas. Por supuesto. Graciela Mancuso. Diosa. Amaba a Graciela Mancuso. Me gustaban distintas mujeres y traté de ser todas... No traté de ser ellas, pero traté de abarcar porque estaba. O la que era sexy, tipo Betty Elizalde, Honora Perlé. Estaba la que era como más de la época de Flecha Juventud con Badía, que estaba Graciela Mancuso. Después había una que hacía publicidades. En esa época era Maisabé, que me encantaba, que era bien arriba. Y yo trataba de hacer todos los tonos. Y bueno, como era chica, tenía todos los tonos. Entonces laburaba. Podía hacer varias cosas. Vos tenés el plus de que sos muy ocurrente y muy graciosa. Decime más, dale. Decime más. Me encanta. Viste que yo tenías que venir para sentirte bien. Sí, me gusta. No, sos picante y me encanta. No, vos sabés que tengo picante. No quieras que te lo diga vos también. No busques que te diga también lo de la picante. ¿Qué tiene picante? Escuchame, pero... ¿Qué tiene picante la negra Bernazi? Pero sentís que hay algo de... O hiciste muchas cosas. La verdad que has hecho muchas cosas. Y has hecho siempre lo que has querido. Pero hay algo que sientas que tenés ganas de hacer y todavía no te atreviste. O podrías decir, la verdad que yo hoy podría retirarme que no me quedaron cuentas pendientes. No, yo no me retiraría. No, obvio que no. Jamás. Pero digo... Pero... No, me parece que casi... A vos te van a retirar. A vos no te van a retirar. A vos te van a retirar. A mí se me retiró, boluda. Podés creer que se me retiró. Por eso tenés calor. Un calor que tengo. De que se te retira tenés un calor. Tenés una deta. Tenés que tener claro. Pero... Abanicámela. Pero... No. Yo creo que hice casi todo lo que tenía ganas. Capaz que podría haber hecho... Me hubiese gustado tenerle menos miedo a la televisión. Porque en ese momento, no sé ahora, pero en ese momento había más guita en la televisión. Y nunca... Ahora no, por eso. Vos hiciste... Vos hiciste como todo lo que has hecho. Hiciste un programa que me acuerdo llamaban Infomanas. Que también era un programa... Infomanas. Ah, Infomanas. Transgresor. Infomanas. Sí, un programa increíble. El título lo puso Jorge Ginsburg. Pero... Que era... Para la época era de vanguardia total. Tremendo, tremendo. Pero yo siempre la padezco la televisión. ¿Qué sé yo? Anda a terapia con mi... Preguntante. No es ya vos. Pero viste que a mí no... Digamos, nunca se me ocurrió... Nunca fue un tema de terapia ni un tema que yo quisiera desmenuzar. No, 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 no me... No quiero y no me gusta. Punto. Pero dale que... Bueno, entonces a veces lo hago. Pero de vez en cuando lo haces. De vez en cuando lo hago. Y cuando lo haces la rompes. Me compro algo que me gusta. Arreglo la casa. Me compró... No, pero pará. Pará, pará, pará. Porque ahí estamos viendo infómanas que... ¡Ay, por Dios! ¿Quién es esa nena? Pará. Me acuerdo el beso que te diste vos con... Las dos se lo dieron, ¿no? ¿A quién? Se dieron un chupón con el Charry. Nos dimos a el Charry. Nos chuponíamos todo lo que pudimos. Lo que pasa es que vos eras. Vos eras una bomba. Eras inteligente. Eras ocurrida. Era graciosa. No, pero digo... Era el pelo que tenía. Vos sos una burra. ¿Cómo me vas a decir? Eras esto. Eras aquello. Pero si no me dejaste terminar, ahora... Ahora sos todo eso y con la sabiduría de todo lo que viviste, además con la sabiduría que encima fuiste mamá. ¿Ahí ya eras mamá o no? ¿Ahí ya habías sido mamá? No, mamá me la mamaba nada más. Mamá me la. No, no, no. Todavía no. Yo era el 90. ¿Ahí cuántos años tenías? Ah, bueno. 30. ¡Ay, Dios mío! Ah, bueno. 30. Bueno, pará. Ahora venís vos. Quiero ver esto. Quiero ver esto. Quiero recordar esto. No estoy nerviosa. No estoy nerviosa para nada. Él estaba con Natalia Oreiro en esa época. ¿Ah, él estaba con Natalia? Sí, me parece que sí. Esperemos que lo mirás por ti. Mira, pues yo voy a cambiar. ¿Qué me vas a cambiar? Lo voy a cambiar porque me hablas así como una locutora mimosa. Entonces te lo pasas por ti. No, no. No, no sé nada. Vale, Pabrito, qué favor. No, pero lo has dicho así. No, pero demasiado así. Así, como... No sé, sí. Para. Pabrito Charly. ¿Sabés qué? Hace rato que quiero que me beses en los labios. ¡Ay, cabrio, negra! Mira, esto se daba al mediodía. ¡Ah! Pará, pero le cerraste la boquita ahí. No, yo la abrí ahora que estoy vibrando. ¿Eh? Tenemos que volver a hacer ese beso. Pablo Charly, te digo. Escuchame, viendo ahora el chap y los hombros... Qué tremendo el paso del tiempo. No, bueno. Vos decís, no, era esto, no. La verdad que no hay mucha... No, pero digo, para una época. Aprovechen las épocas. Aprovechen las todas lo que puedan. Pero lo que pasa es que uno ve la juventud con la sabiduría de la madurez. Y uno va creciendo y va entendiendo la vida distinto. Como cuando uno es joven y dice, ay, uno ve fotos. Yo a veces veo fotos y digo, ay, si en esta época hubiera hecho eso. Pero no, no tenía la capacidad. No, no, no. Y uno no se veía. Entendés de entender totalmente determinadas cosas. Te quiero preguntar por los hombres, no para que me cuentes intimidades, sino para preguntarte... Vos ya sabés todas las intimidades. Por eso no te voy a preguntar cosas que sé que no querrías contar. Pero, digo, tenés ganas de estar en pareja, añorás estar en pareja. Te gusta estar en pareja. Ay, no, boluda. Es tremendo lo que me pasó. Me di cuenta de que me resultaba un plomo estar en pareja. Pero me di cuenta grande. Me di cuenta grande. ¿Entendés? O sea, porque yo soy muy deconstruida. Toda la vida hice lo que se me cantó el culo. La verdad que nunca me planteé si era mujer o qué para hacerlo. Lo hice. Pero esa parte no la tenía clara. O sea, tuve un hijo cuando quise tenerlo. Pero esa parte siempre creí que tenía que estar en pareja. Hasta que un día me liberé. Me empecé a dar cuenta de que no tenía que estar en pareja. Que me embolaba estar en pareja. Que le hacía la vida muy complicada al otro estando en pareja. Que era realmente un dolor de huevos constante. Y entonces dije, ¿qué hago yo tratando de sostener una pareja que no me interesa? Claro. ¿No? Porque no era que no me interesaba ese amor. No me interesa la comunión pareja. No me interesa el ideario de estar con un otro todo el día. Como a vos. Es muy bueno. No me interesa. Bueno, pues yo soy un poco Susanita puta. Vos sos Susanita puta. Claro, ¿entendés? Yo soy más entre Mafalda y Libertad. Claro, sí. Sí, somos distintas de Kino. Somos dos personajes distintos. Sí, sí. Pero bueno, algo de... Tuviste parejas importantes en tu vida. Pero yo creo que el amor de tu vida es tu hijo, digamos, ¿no? Sí, igual es un título que no me le gustaría dárselo, pobrecito, porque terapia forever. No, bueno, pero para. Pero hay algo de los hijos que son de una incondicionalidad que no tiene otra relación. Yo cuando, sí, lo que sí debo decir que cuando nació mi hijo me di cuenta de que el amor era algo totalmente diferente de lo que yo suponía que era. Claro. O sea, que está bien que suena distinto el amor de pareja y todo, pero es tan fuerte el amor de madre, el amor hacia un hijo, el amor que te provoca totalmente incondicional, que no tiene peros, que no tiene nada. Es como lo más... Que la verdad que los otros amores quedaron como en un lugar muy... Que no me dediqué mucho a ellos, más que al amor en la amistad. En la amistad soy muy amiga y muy entregada también, pero no así en el amor de este... ¿Qué te sensibiliza? Porque vos sos una mujer que, y yo me reconozco mucho en eso, igual yo me muestro un poco más sensible que vos, donde obviamente el humor te ha ayudado a poder bancar ciertas situaciones de la vida que por ahí han sido dolorosas, pero si tuvieras que decir qué cosas te sensibilizan o qué cosas te llegan. Lamentablemente no lo diría en cámara. Está bien. Claro. Pero sí sentís que hay muchas cosas que te atravesan. Sí, cantidad, cantidad, vulnerabilidades. Qué pena que no quieras llorar, qué pena que no quieras llorar porque no se hubiera... Tienen una criatura, algo para que yo se lo hubiera de encima, no sé. No sabe lo bueno que hubiera sido. No sé, no, 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 no me gusta. La única vez que creo, la única vez que creo que lloré, inclusive en radio, que podría ser un lugar donde vos podés permitirte más la emoción, fue leyendo y me sorprendí llorando, no es que pensé, uy, capaz que me quiebro, leyendo algo que había escrito Fernando Peña. Y fue la única vez que... Que lo querías mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Mirá, Fernando, ¿qué puedo contar? Maravilla de haberlo, de haber estado, de haber compartido, de haber transitado la misma época con él, porque... No, no éramos political song, porque, digamos, había un montón de cosas que a mí me hinchaban las pelotas de él, y supongo que era el de mí, pero sí, un amor incondicional, así como el amor de los amigos, y una tristeza de su partida tan rápida. O sea, la cosa... ¿Y sentís que los hombres te tienen un poco de respeto y de miedo? Que te tienen como mucha... ¿Sabés que no los tengo en cuenta? ¿Sabés que no? ¡No me... ¿Cómo le importa? No, 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 pero no es mala onda, pero... Como que... ¿Qué soy yo? Claro, no sabés. La verdad es que ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? No sé. Yo digo, yo estoy... ¿Vos sabés que yo estoy...? Me hice una coraza, pero una coraza hermosa. Una coraza de amigos, te digo yo. Claro, totalmente. Y vos sabés cuál es esa coraza. O sea, yo estoy en un grupo de amigos donde me siento libre, cómoda, feliz, donde puedo hacer lo que se me canta, donde puedo hablar de lo que quiero. Claro. Donde nada de... Entonces, la verdad que no sé cómo me miran los hombres, no sé cómo me miran... No tenés... Claro, no estás pensando en eso. No estoy pensando porque pierdo mucho tiempo. Y cuando querés avanzar a alguien, ¿vos sos de avanzar? ¿Sos de decir, che, bueno, vamos... Sí, 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 pero... Últimamente no estoy en ese estado, ¿sabés? No estoy en estado más tan de... Porque ahí sí me parece que una, como que si avanzás, quizás el tipo se como... A mí lo que pasa es que me corresponden tipos grandes a esto. No, perdón, sí. Y a mí no me gusta el tipo grande. ¿Pero por qué te corresponden? Porque soy una señora. No, callate. Señora, déjese a criatura. Déjese, chico. Hay muchos tipos jóvenes que siempre me preguntan por vos. Pásame los teléfonos. Pero de verdad, de verdad, generás algo que tiene que ver con tu cabeza. Pero si vas demasiado rápido, después se les para. Entonces es horrible. La otra vez filmé con uno que había estado como si yo no me acordaba. No voy a decir quién, no voy a decir quién. Y habíamos estado muchas veces juntos. Y me dice, ¿te acordás de mí? No, yo estuve... Ay, dije, porque es como que no se te rejitan los hombres a vos. Y que no se me rejitan, por eso te vas a pasar mal conmigo, boluda. Son tanto vos, que el hombre que está al lado es como que no me acordaba. Pará, y después me acordé que habíamos estado en un montón de situaciones. Y cuatro años estuve con él. Después te cuento quién. Ya sé, me imagino, me imagino. ¿Cuántos hombres hubo? Y me lo encontré varias veces. Voy a escuchar, te voy a hacer unas rapitas, que son unas preguntas que vos me decís, si, no, quizás. Y donde me interesa, freno. ¿Qué hora de las rapiditas? ¿Tu número favorito de la ruleta es negro? No, no, obvio. ¿Volverías a conducir infómanas? Sí. Sí. Pero no ahora con esta situación, no. No. Entonces no, decí que no. No, no, porque mirá, si ya con la puta mamá mirá el quilombo que se generó. No, 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 ni el pedo. Imaginate. ¿Vos te das cuenta que no estamos tan deconstruidos al final? No, mentira, es toda una gran mentira. Es peor, es una gran mentira. Es una gran mentira, no recreamos más a toda la pelotudez. Si un programa que existió hace más de 20 años, negra. Y yo creo que sí. Y ahora uno piensa, ¿podríamos hacer infómanas hoy? Y no, si ya con la puta mamá estamos en complicado. No, lo que pasa es que no sé si podríamos porque sería la deconstrucción al revés. Porque hoy meter a un tipo y bañarlo y tocarle la pija no podés. No. Se puede, ¿no? ¿A qué hora? No, sí se puede porque nosotras... Se llama la puta mamá y no podés decir pija. Perdón. No se puede. Perdón. Perdón. ¿Conocerías a alguien por Tinder? No. 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 Capaz que... Sabés que me siento que el otro sabe mucho más de mí que yo de él. Claro. Y me siento en desventaja, no puedo. Viste que a... ¿A quién era que le habían bajado del Tinder? A vos te bajaron. ¿Pero por qué te bajaron? No. Pero para alguien famoso habían bajado del Tinder. ¿Quién era que habían bajado del Tinder? Porque no le creían. Anamá Ferreira. Anamá Ferreira. ¿Qué vas a hacer, Anamá Ferreira? ¿Qué vas a hacer, Anamá Ferreira? Pobre Ananá. No le hagas eso, Ananá. ¿Desayunarías con una jirafa como Wanda Nara? Me encantaría vivir la vida de las Nara. De las Nara. Me encantaría. Me encantaría. ¿Mandás mensajes cuando te pones en pedo? Sí. Y después me arrepiento mal, boluda. Pará ahí. Pará ahí. Es el peor. La peor, la peor. Pará, pará. Pero a mí me encanta... ¿Sabés que es el momento donde más me gusta mandar mensajes? Porque me pongo cariñosa. ¿A vos no te pasa eso? Horrible todo lo que estás diciendo. Todo igual. Todo igual. Pero pará ahí. Y de repente decís... ¿Qué mandé? ¿Qué mandé? ¿Qué mandé? No, 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 no. Es espectacular. No, no, yo amo. Igual, nada, qué sé yo. Yo soy muy de pedir disculpas. Che, perdón todo lo que hice anoche. No, igual pará. Yo quiero decir, no voy a contar intimidades. No me di cuenta, que me quedé tanto. No, salir con la negra de las cosas más divertidas que hay. Pero además porque no tiene filtro. O sea... Horrible, horrible. Si algo no le gusta es, chicos, esto es una mierda. No te hay filtro. Marley y yo. O sea, chicos, chicos, pero pensáme, esto es una mierda. Y lo dicen fuerte. Con esa voz potente. No, no. Con esa voz. Mi hijo ni sale conmigo porque es una vergüenza. Una vergüenza. Horrible, horrible. No, claro. Pero ¿saldrías con tu hijo? ¿Irías una fiesta con tu hijo? ¿Fiesta de las que vamos nosotras? No. Porque yo fui. Sí, pero yo no. Oh, no. ¿Qué pedo? Nada. Nada. Vos sí, yo no. Te amo, te amo, te amo. ¿Sabés de memoria el número de celular de Vicente? Vicente es el hijo. No, no lo sé. No. ¿Tenés una categoría de porno favorita? No miro pornos. ¿No mirás porno? No. ¿Pero nunca miraste por no? Las detesto. Amo, te amo. Las detesto. ¿Qué le importa? A no ser que esté alive. A no ser que esté en vivo. En vivo. En vivo. Alive. Alive. Bueno, no sé si se dice alive. Sí. Pero, en serio. Aparte me pasó una cosa que no te voy a contar porque es un poco fuerte. Pero me pasó que cuando una vez me quedé en la casa de mi papá y le encontré películas y las puse a ver de chiquita. No. Y vi cosas que no tendría que ver. No, no. Eso te marcó. Me pasó eso. Eso te marcó. Me pasó eso. Y dije, es horrible lo que hacen. No, eso no, claro. Yo pienso que hago cosas peores, pero bueno. No, claro. No, claro. No, claro. No, claro. ¿Harías stand-up? Vos podrías hacer stand-up. Sí, podría. 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 Pero lo estoy esperando para cuando ya no tenga más radio, más tele, más nada. Che, salgamos con el stand-up. Pará. ¿Llenarías? ¿Qué? No entendés. ¿Llenarías? Sí, lo sé. Llenarías. Pero, bueno, hay cosas que no puedo hacer. Ni tele, ni stand-up. ¿Pero por qué? La cosa del público, la mirada, me rompe las pelotas. Es algo que no lo tengo resuelto, no lo puedo hacer. ¿No? Y sí, y también ganaría mucha guita, que no lo hago haciendo conducciones en eventos. ¿Y por qué? Bienvenido al jefe de la pelotas, vamos. Bienvenido, mira quién llega. Qué alegría. No puedo. Me agarra un ataque de pánico. ¿En serio? Pero no sabés. No puedo. Claro, vos en la radio te sentís... Yo entiendo. Claro, la radio es un espacio en donde vos no ves al otro. Yo no sé. El otro está ahí metido en el micrófono. O sea, yo me voy ahí con el otro. Sé que hay un otro, pero no... Esta cosa de no saber dónde meter las manos, que si está bien las tetas, que si está bien... ¡Me agota! Igual cada vez que haces tele quiero decir que la gente agradece mucho. Sí, sí, sí. Se necesitan, ya te lo dije, ya lo hablamos privadamente. Gracias por decirme todo eso. Se necesitan mujeres y cabezas como la tuya. De verdad, en la tele se necesitan. Hablando de mujeres, te quiero hacer un pedido acá en vivo. Sí, decime. ¿Vos me prestarías, o me prestarías, podrías compartir conmigo a la señorita Bimbo? Pero, ¿cómo no? ¡Obvio! ¡Vamos, Bimbo! ¡Es! Ahora hay que ver, ¿vos para qué la querés? La quiero para mi casa. ¡La quiero para la vida! ¡La quiero porque la quiero! ¡La quiero mucho, chicos! ¡La quiero para la radio! Sí, pero la Bimbo... Sí, es otro horario, chicos. ¿Qué la agarrás? Va a llorar, mirá. ¿Qué la agarrás? Ya llora, ya llora. Yo estoy con el papel higiénico porque no estoy bien. Pero, ¿por qué tenés papel higiénico para limpiarte la carita? Porque no hay carilinas en este canal. ¿Qué te hizo la carita? ¿Qué te hizo la carita? ¿Qué te hizo la carita? La Bimbo es todo. La Bimbo es todo. ¡Qué groso! La Bimbo es de las nuestras. La Bimbo es de las nuestras. ¡Vamos, Bimbo! Torto, ¿es tu amigo más gracioso? No sé si es el más gracioso. Es distinto. Es distinto. Es un humor distinto. Es un humor distinto. Es un humor distinto. No es el más... Por eso hay que tener muchos amigos que tengan distintos, que toquen distintas cuerdas. En este grupo que tenemos, tenemos humores todos muy distintos. Muy distintos. Y eso nos hace un grupo interesante. Sí. Y con Torto somos amigos hace mil años. Con Torto somos amigos, sí, te dirían 20 años, por lo menos. Y ahora se fue de la radio. Un hijo de puta. Sí, la verdad que sí. Digámoslo. ¿Por qué sí? Horrible. Bueno, pero es así. Pero la vida es así. La vida es así. La vida es así. Aparte, a mí me encanta, además, la libertad es frente a todo. Y que cada uno pueda crecer como siente. Y él está haciendo teatro y muy bien, está haciendo una obra de teatro divina que se llama Baza, que si pueden vayan a verla porque está maravilloso. Y la verdad que es de una excelencia, es superior, Humberto. Es superior, Humberto. Como es un actor que toca todo, que toca todas las fibras, que no le tiene miedo a embarrarse. Sí, sí, eso está bueno. Y eso es maravilloso. En el humor no hay que tener miedo si no lo haces. No lo haces. Si no, no hay manera. No, no, no. Tiene que quedar bien. En la vida no hay que tener miedo. En la vida no hay que tener miedo, tal cual. Porque la verdad que la gente que anda tratando de que nada la toque... No, y de que todos estén conformes. Bueno, no vas a conformar a todos. Bueno, nosotras dos de esas no somos. No, no, gracias a Dios. ¿Saliste con algún famoso que no sepamos? Uy, uy, uy. ¡Sí! Obvio que no lo vas a decir, pero... Sí, obvio. Sí, saliste. Claro. ¿Muchos? Varios. Pero escuchá, pero son de las que te gustan que nada se sepa. Yo creo que nada, nada, nada jamás se sepa. No se puede tanto. Bueno, a veces se tiene que saber porque, bueno, a veces pasa que se sabe. Tuviste una relación muy famosa que yo no se supo, pero está bien. Pero por lo general no se sabe. Yo prefiero que nunca se sepa nada. ¿Has metido gente en el baú? ¿Usas de esas? No, no, jamás. No te... Pero podrías haberlo hecho. Pero he vuelto así, que sí, en autos. Que no. Ay, Dios, la vida, la vida. Ay, Dios mío. ¿Bloqueaste algún famoso en tus redes sociales? Sí, obvio, pero no los bloqueo. ¿Sabés qué? Los silencios. Silencios, muy bien. Así no se dan cuenta de que los bloquee. Viste, muy bien. Ay, no, porque viste que siempre hay alguno que dice, no, ¿por qué te dejé de leer? Yo siempre doy ese consejo. No se bloquea más. No se bloquea, hace silencio. Para que el otro no se siente importante y vos ya no lo lees más. Aunque te escriba no sabés ni qué te pone. Yo ni me entero. No sé ni lo que te dice. ¿Tenés el mismo levante con hombres que con mujeres? Tengo más levante con varones todavía. Pero las mujeres también me entran, me entran. Yo, yo, ahora pues somos amigas, pues estamos vencidas. No, pero yo no te veo, no puedo. No, ahora no. Yo no puedo, y con el grupo de amigos no. No jueces conmigo por una orgía. Sépanlo. Quieren hacer fiestorro, lo hacemos afuera y volvemos. No se puede. Pero no se puede. No se puede, no. Igual vos, puta ama, estás para... Igual después de, como cuando surgió mi video que me decían, no lo podemos ver. Yo no lo pude ver jamás, mi amor. Y está bien, porque eran amigos. ¿Cómo lo vamos a ver, no? Y además quiero decir que con ellos no hay nada que vos puedas decir que te afecte, porque todo te lo lleva en el lado del humor. No hay manera de que vos puedas hablar en serio de algo, que no te lo viren. Te acordás en un cumpleaños, pobre, que casi estaba al punto del llanto. Al llanto estaba vos. Sí, al llanto yo, con eso, con ese tema. Y ellos, una detrás, un chiste detrás del otro. Es que, viste que el humor, con el humor se descone... Ahí está. Gracias a Dios. Igual que, no entiendo, querido, tanto te molestó el video. Ahora estás de él en pelotas todo el día. Es lo que dice todo, viste. Así es. Es típica. Claro. Sí, pero tanto le molestó el video y ahora está en concha. No, claro, sí. Es tratar de explicar algo que hay gente que, evidentemente, no compre. Pero no hay que explicarle nada a nadie, es a esta altura de la vida. A esta altura de la vida no hay que explicar nada a nadie. Seguí grabando contestadores automáticos. Me encantaría. Amaría. Amaría. El contestador automático. Chicos, la época del contestador automático. Que llegabas a tu casa esperando que alguien te hubiera dejado mensaje. Entrabas y tenías, por ejemplo, yo una vez llegué tenía 122. No, pero... Parecía cuando, créeme, contó Soldán, pobre, que llegó y tenías 278 que le había dejado Silvia Zules. ¿En serio? ¿Cómo era vos? Claro, si son 122 de otra gente, no pasa nada. No, no, pero en serio, cuando tenés una relación complicadita, para el tóxico, es una... Para la toxicidad, el contestador automático no era bueno. ¿Escuchás tus audios después de que los envías? Por supuesto. Obvio. Hola. No, para la tuve. Hola, hola. Escúchame, ¿te pondrías un chip sexual? No sé. Pero, por ejemplo... Según lo que me contó una amiga que no voy a dar su nombre, me dijo, es fantástico, te coges un árbol. ¿Un árbol? Después no se enojen, porque no sé preguntarle cosas que después... No, pero digo, si tienen problemas, no para que me pregunten. No, mi amor, ¿qué problema vos tenés? ¿Para qué me invitan? Pero, ¿para qué me traes y sabes cómo me pongo? Pero, por ejemplo, ¿vos tenés problemas con eso? ¿Ya no te da ganas? ¿Te da fiaca? Me da fiaca, me da fiaca, me da fiaca, boludo. Porque, por eso, no tengo una pareja estable. Claro. Entonces, ir a buscar. Es empezar de nuevo. Tengo que empezar de nuevo. Uy, tenés que acomodar todo. Que todo se ponga donde tiene que ponerse. Yo probaría con el chip sexual en unos años. No, ahora no tengo problema, pero... Pero, si es para estar todo el tiempo mojada, no me interesa. Ahí estoy todo. ¡Ay, el chip! ¡Ay, el chip! ¡Ay, estoy empapada, Roberto! ¿Viste esa cosa que las minas grandes? Ser grande está mal visto. Ser grande está mal visto. Es como que no tiene buena prensa. No, no, y que no puede hacer cosas. Ser menopáusica, todo eso está recontra mal visto. Entonces, es toda seca. ¿Qué te pensás que soy una... ¿Qué tengo que estar todo el tiempo mojada? No, 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 claro. Es como, hay un montón de cosas que... Bueno, a mí me ataca mucho por señora. Eso ya usted no lo tiene que hacer. Señora, ¿qué hace? Usted tiene hijos, señora. ¿Le saldría de garante a Pergolini? No sé si trabajaría en relación de dependencia con Pergolini, pero sí le saldría de garante. Si estás igual, igual, estás bien con Pergolini. Claro, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones está bien. El problema es este. El problema es cuando el otro tiene más poder que vos, me parece. Algunos. En todo sentido. No todos los hombres, pero algunos. Otros no, claro. Algunos, algunos. ¿Escuchás Radio M? No, qué lástima. Tendría que escuchar, pero no. Ah, está bien. Ya la tengo en FM. ¿Usás lencería erótica? A veces. ¿En serio? Sí. Vamos, vamos. A veces. Me gusta el disfraz. Ay, cosas de las mías. Porque yo cuento acá que me disfrazo y que hago personajes y todo el mundo... No, en igual no lo puedo sostener. Tengo el problema grave que tengo que no lo puedo sostener. Me río. A mí me pasa a veces, ¿eh? Me río, me río, me río. Empiezo con voluntad. Porque es más erótico para conmigo que para con el otro. Te amo, te amo. Te amo, 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 te amo. Y ya cuando tengo que salir a la actuación, digo, no, sacá todo, sacá todo que es incómodo. Ya está. Miren la bombacha que se abre en el medio. Esa es buena, ¿eh? Porque me dicen, ¿qué estará viendo el otro? Porque para mí está buenísimo, pero ¿qué estará viendo el otro? La empanada, ¿qué es lo que está viendo? Sos entusiasta y voluntariosa. Porque para mí se le pongo una voluntad, boluda, le meto voluntad total. Yo soy igual que vos y cuando trato de sostener, a veces me doy cuenta que entramos en un libreto en un momento y ya te empezás a reír. Pero vos, porque supongo que lo harás con rama, pero cuando estás con alguien que no te conocés tanto. Sí, sí, sí. No, ahí ya no me atrevo. A mí, claro, porque no es, tenés que conocerte. Para mí todo tiene que ver con la confianza. ¿Y luz tenue? ¿Sos de la luz tenue? Yo la haría todo apagado, pero igual se toca, ese amigo. No, me gusta, me gusta ver, me gusta ver algo. Algo, sí, por eso, luz tenue. Me gusta un la luz tenue. No dicroica. ¿Pero qué querés que vaya a la pizzería, García? No, ni loca. No. No, me gusta luz tenue. Pero para, ¿no sos de lugarcitos que no sean la casa, la cama y qué sé yo? Sí, un poco sí. Todo quiere saber. ¿Cómo quiere saber cuál que está? Se me está retirando a mí ahora. Sí, a mí me gusta el espejo, me gustan las cortinas, me gusta todo lo que sea como que te lleve a volar, volar un poco. Volar un poco. Sí, si no, todo es un aburrimiento. Es un plomo, si no. ¿Te cortarías el pelo como Daniela Cardone? Pará. ¿Embalsamarías a los gatos? Me pondría el pelo del gato de Daniela Cardone. Bueno, hay algunos que lo tienen. No, capaz que es el pelo del gato, no sabemos. Puede ser. No, la verdad que con esa cara ella puede usar lo que quiera, pero yo no. Igual me encanta cómo te queda el pelo así. ¿Lo tenés? Es el corte justo. Es el corte. Me encanta. Porque ya no se puede más, ya sé lo que se puede. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Volverías a ser jurado a un reality? Sí, me encantó. Bueno, igual tu cara me suena, fue hermoso. Para mí fue lo mejor que me pasó porque no era mi responsabilidad el programa. Te amo. Me la pasaba bomba. No tenía que, la pasaba con amigos. Aprendí un montón. Mirá, yo te quiero decir algo. Yo te pregunté hace un rato si algo te movilizaba y para mí uno de los videos que van a quedar en la historia de mi familia y en la historia mía con mi hijo Juan es cuando cantamos juntos la sirenita en tu cara me suena y vos te emocionás. Es que, bueno, a veces, una de las pocas veces que, porque lo vi, lo vi como te miraba, lo vi la mirada de amor entre los dos. Era una cosa y estábamos viendo cómo nacía una estrella. Total, total. Y ese video, Juancito, de cuatro años, que es la edad que tiene Felipe ahora, mirándome así vestido de pescadito y en un momento la cámara te enfoca y vos estás. Y eso a mí me emociona porque te conozco mucho y porque sé que no te emocionás fácil. Y cada vez que lo vemos ahora con Juan, que ya habla así. Es un señor, lo lindo que está. Me emociona, me emociona verte emocionada. Es hermosa. ¿Tenés secretos con Marley? ¿Entre él y yo solos? Sí, no se puede mucho con él, ¿no? Algunos, algunos. 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 Pero viste que con Marley es difícil tener secretos porque cuenta todo. Cuenta todo, cuenta todo. Yo tengo, capaz que él los cuenta, yo no sé. Yo sí guardo secretos. No, de él. Vos guardás de él. Yo guardo, yo guardo. Pero a él le cuesta, no, no, es un gran amigo. Te lo cuenta, te lo cuenta. Él es un gran amigo, pero te quiero decir, si le llegás a decir algo y no le llegás a decir, esto no lo cuentes. Y si no, lo que te hace él es que te asusta con que va a contar cosas que no. Odio. Y tira cosas. Odio. ¿Aca esto dónde fue? ¿Esto cuándo fue hace poco, negra, esta foto? Esto fue en el campo. No viniste porque era el cumpleaños de Juan Carlos, le decimos nosotros. Pero era el cumpleaños de Juan y era, sí, ese fue mi cumpleaños de 60. Los 60. Que yo decía, la negra cumple 50. Y me decían, no, no puede ser. 60. Sí, la negra cumple 50. No, boluda, es más grande. No, no, mirala, tiene 50 años. No, bueno, parezco de, pero tengo 60. Bueno, nada, y no pude ir yo porque... No, no sé lo que fue el cumpleaños. No, ya sé, Silvira, perdóname. Lo seguí en las redes. No, no, pero no lo sabés todo. No, ya sé, ya sé. Me han contado algunas cosas. Había animales. Pará, pará. Había animales sueltos. Había animales sueltos. Había animales sueltos. Ahí ya no te veía. Es espectacular. ¿Sos la puta ama de la radiofonía argentina? Por supuesto. Por supuesto. Vivirán. ¿Qué duda tenés? Diosa. Oye, güey. Tenemos un amigo, obvio. ¿Sos la puta ama? ¿Sos la puta ama? Listo, listo. ¿Vos sos la puta ama? Ya está. Bueno, y yo sigo... Y yo soy un aprendiz de tu... No, 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 no. Vos tenés lo tuyo, reina, también. Dejémonos de joder. Yo te sigo, te sigo. Cuando me siento mal por algo, pienso... ¿Qué haría la negra? La verdad que hay algo que la gente quizás no lo sabe tanto, pero somos obviamente vulnerables en un montón de lugares. Y nos ayudamos un montón. Sí. Yo la amo mucho la negra cuando algo me pasa, que no sé cómo manejarlo, y ella siempre tiene una mirada... Vida. Vida. Emociona. Vervosa, te quiero. Te amo, te amo. Te amo. Te amo, gracias por invitarme, Flor. No, gracias por venir. Bueno, pará, pará que no termino todavía. Ah, ya me quería ir a mi casa. No, no, pará, ya se quería ser el dentista. Tenemos un amigo tuyo famoso que cuenta, un secreto tuyo. ¿Algún amigo tengo que quiera contar? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Secreto. El secreto que tengo para contar de la negra tiene que ver con la temporada del año pasado de Sobredosis de TV. Tal vez ustedes recuerden que la negra en algún momento hacía este gesto. Bueno, dirás, claro, la negra es peronista, la negra es nacional y popular. Por supuesto que sí, pero esto tenía que ver con otro motivo. Contales, negra, contales. ¿Y ahora? Se cuenta todo. Se cuenta todo. Contalo, ¿no lo podés contar? Es un poco asqueroso. Contalo. Porque, bueno, cuando yo hago tele, a mí y en vivo, me da mucho nervio, me da miedo, me da... No es algo que me guste, ni lo hago, lo hago, y a mí me encanta hacer lo que me da miedo hacer. Pero yo tenía un arreglo con el director, que era, si te hago así, es que quiero vomitar. ¡No! ¡Negra! Pero, ¿por qué? Porque me puede agarrar un ataque de pánico, boluda. Yo qué sé. No, no. Claro. Quiero contar que cuando fui a sobredosis, porque estaba la negra y Juan, que además yo era fan del programa, con ellos dos, se nos cortó la luz. ¡Boluda! Pero se nos cortó la luz, quiero decir, no se cortó la luz y tuvimos que ir a pausa. Se cortó la luz, pero las cámaras seguían... Andando. Andando y transmitiendo. O sea, se transmitía el programa sin luz y prendimos los celulares y seguimos haciendo la nota con los celulares. Fue de las cosas más increíbles que nos pasaron. No, increíble, y aparte, lo que me dio, creo que nunca más me dio tanto sobredosis, como el día que me dio cuatro puntos y medio, cuatro puntos y cinco, me dijiste una cosa de locos. Porque la gente... Era cuando era un programa, sí.